Vamos a dedicarse a la banda solidera, una cumbia con guitarras, una cumbia con sabor, una cumbia que dice mi compadre Karim con sabor y toque andino. ¡Vamos a bailar la cumbia de los muñecos! Vamos a dedicarle y estrenamos esta rola. ¡Para el nefasto y la banda de la Romero! ¡Cumbia! ¡El peri! ¡Chimpa! ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! Y dice San Cristóbal, te pones las guitarras con el bajo cumbia de los muñecos. ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar que bonita rola! ¡Sí señor! ¡Wepa! ¡La cumbia de los muñecos! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡La brosa! ¡Chévera que chévera que chévera que chévera que chévera que chévera que chévera que chévera! ¡Ahora sí nos da la caguama, el pink sabor de mi tierra! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la organización padrón de! ¡La matota de San Matías Susuyosla! ¡El famoso Eric la hermosa Ana! ¡Los chiquitos de la oscuridad! ¡El famoso Chacal! ¡El carita es mugre y el chambas! ¡El famoso Zerobo! ¡Para hippies y el vampiro! ¡Samos! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Gato! ¡Los malditos van de la nueva San Salvador! ¡Y cana fumando monta la vida se agota! ¡Santaneros, aguilitos, tres oces! ¡El famoso Gachi! ¡De cana en el tierra y el perra! ¡Para el viento es el toro! ¡El famoso Oski y la famosa Grisella! ¡La matota de Cancigo! ¡Un diario de Cataricia! ¡El sapo y su gran amor Gachi! ¡Ya viene una peruana con sentimiento! ¡El estilo y el sabor! ¡Investigadores S28! ¡El terrorista y la pequeña S! ¡Dicatón Clemente! ¡Caricia! ¡El pillín! ¡Lukinane! ¡Rota recuperación! ¡Sonido Caricia! ¡Lamor! ¡Vito Calle Rodrigo Tosqui! ¡Complante la escolar de Huelva de la India! ¡Para Rodrigo Tosqui y su gran amor! ¡La famosa Chelito Pérez! ¡Ya viene la primera huepa! ¡Un cumplea! ¡Lamor! ¡El gato de Tlaxcalacito! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Para que no se explique sabrosito! ¡La gente de Cholula! ¡Ya regresó el ruedo! ¡Para Ángel y Alec! ¡La famosa Esmeralda! ¡Siempre cariciar a tu corazón! ¡Lamor! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Y mi canal de grillo sonido Liverpool! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Ojitos bonitos de Chosla! ¡Para el famoso Pollo y Gazo! ¡El famoso Mosco Chico Zorro! ¡Chino Sergio! ¡El pequeño Mateo! ¡Para Chuchín! ¡Tusa Organización Chamacos de la Quince! ¡La Banda del Cerrito de Guadalupe! ¡El famoso Huesos Ochenta! ¡Alicio! ¡Ahora es César! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Para los primos de la Juárez Gran Familia Mexicana! ¡Este noche! ¡Sanagos Pichito Calvario! ¡Para el Seca Chiconis! ¡Asturo Huichigaste! ¡Digo Blas el Juanero! ¡El famoso Miki! ¡Para Mikey! ¡Niños malos con Quinta Avenida! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a ver cómo dicen! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere! ¡Todos los independientes del Chavo! ¡La bonita Karola Pequeña S! ¡Para el famoso Bueno Huesos Fingo! ¡Ya presente siempre cariñeros! ¡Vamos a bailar! ¡Para el Doctor y Fieles Trece! ¡Para la Banda de la Piedad! ¡El famoso Chamajo Erex Chueco! ¡Chiquilín el Tris! ¡El famoso Pacatelán! ¡Para Antonio y el Mara! ¡Mi compadre Quiroz! ¡Para Chipa y su gran amor Lolita! ¡Esta noche la Banda desde la Piedad! ¡Siempre cariciaron el corazón! ¡Cariciaron el corazón! ¡Vamos a bailar! ¡El Ojito de Chostre y su linda! ¡Mercedes! ¡Mi hermosa Johanna! ¡Venga con la voz de ardilla! ¡A qué pinche chingonería! ¡Opera! ¡Saludos para los misteriosos! ¡El famoso Toto! ¡El Pioní! ¡La Manota de los Reyes de la Isisaza! ¡Mi canal famoso Chilango Guacho! ¡100% Caricia de corazón! ¡Caricia! ¡Este tema! ¡Para Yos! ¡Las Reinas del Imperio! ¡La famosa Yos! ¡Los compadres del Zamora Zopa! ¡Sami, Efraín, Rojo, Gregory! ¡El famoso Daniel Yomarcito! ¡El canal Manuel y Figuero! ¡Dicen! ¡Siempre de corazón! ¡Y su tercer aniversario que recuerdo! ¡Hoy! ¡Llegaron los chinos de Zabaleta! ¡Llegó mi comandre Tania! ¡Y mi carnal, el flaquito de Zabaleta! ¡Con la voz de ardilla! ¡Auténticos y originales! ¡Investigadores SM18! ¡Sí, señor! ¡Todos mis canales! ¡Los famosos chivos! ¡Con el Nacho Poncho y el Gabriel! ¡Lavandoto de San Matías! ¡Sí, señor! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡La pequeña Este! ¡El famoso Conejo TV! ¡Siempre cariciado de corazón! ¡Ay, cariciado de corazón! ¡Chau! ¡La dinastía López! ¡El famoso Trico! ¡Mierda esa chica maravilla! ¡Activos muy activos de San Andrés! ¡Cuncumbia! ¡Ricos abrazos esta noche! ¡Borito perrón y sabrosos! ¡Sí, señor! ¡La cumbia de los muñecos! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Esa noche de corazón! ¡Próximamente a la zona de los volcanes! ¡Conino Fario 97 siguiendo la huella! ¡Sonido aniversario Scorpio! ¡Dos aniversarios de Canca! ¡Ya nos vemos lo que hagan la voz o más la baja! ¡Es otra cosa! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡El de Panto! ¡La Romero Vargas! ¡Joana! ¡Sí, señor! ¡Namas y caballeros! ¡Qué bonito tema, amigos nuestros! ¡El tema llamado la cumbia de los muñecos! ¡Cumbia! ¡Cumbia, Dina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah!